Soy un hombre de negocios, no me gusta la violencia Pero hay veces que de plano se me acaba la paciencia Y ahí es donde está el problema Tengo que ajustarles cuentas Tengo todo lo que quiero No me acabo lo que tengo Pero sigo trabajando Porque en esto me entretengo Además porque mi gente Necesita su sostén Soy un hombre de negocios No me llame un traficante Ni siquiera me conoce Ahora me hacen tanto alarme Si me miran como Aurora Es cualquiera Es cualquiera Cuidarme Los que siempre me acompañan Son agentes del gobierno Bueno que otros hinchadoras Pero todos traen sus cuernos Necesarios de la empresa Para poder protegerlos El negocio es el negocio No se aguiten policías Para todos hay billetes Viva nuestra mercancía Porque alrededor del mundo Y hacer parte cada día Soy un hombre de negocios No me llame un traficante No me gustan los problemas Mejor hacerme compadre Soy amigo al día de vera Empresario de los grandes No melocos Como yo no hay billetes ¡Estás nonexu Whilst! Pero no me gustan los permisos Pero no me gustan los mierdas No me gustan los permisos Gracias.